Luz verde para regular transporte. El lunes 1 de octubre, autoridades nacionales y provinciales se reunieron en la gobernación de la provincia con transportistas del Cantón El Pangui. La finalidad es regular operaciones de compañías de transporte. A la reunión asistieron Mauricio Peña, director nacional de la Agencia Nacional de Tránsito, el gobernador José Paqui González, la asambleísta Sobeida Gudiño, Rodin Macanchi, director provincial de la Agencia Nacional de Tránsito, Luis Portilla, alcalde del Cantón El Pangui y dirigentes de las operadoras de transporte del Cantón. El tema tratado es la informalidad con la que se ha venido prestando este servicio, como la compañía de rancheras El Quimi, quienes realizan el transporte de trabajadores a la empresa Ecuacorriente. Otros pedidos son el incremento de cupos y permiso de operación para una compañía de taxi ejecutivo. Luego de estudiar cada uno de los casos, el principal de la Agencia Nacional de Tránsito, Mauricio Peña, informó que se conformará una comisión permanente que se encargará de acompañar en la legalización de las compañías e incrementar los cupos en un plazo de 60 días, de acuerdo a un estudio previo de la demanda del servicio por parte de la Dirección Provincial de la Agencia Nacional de Tránsito. Peña fue enfático en mencionar que los trámites para la regularización son gratuitos, al igual que el incremento de cupos, por ser propiedad del Estado. Para añadir nuevos crecimientos y nuevos operadores que también podrán prestar el servicio. Pero en este momento reitero la posición de la agencia. Los que están prestando el servicio a la empresa van a ser regularizados. Se indicó que una vez regularizadas estas compañías, no se permitirá incrementos sin un estudio previo que lo justifique. Ministerio del Interior ¡Nunca ya! ¡Unghi!